El ex-pitcher mexicano Esteban Loaiza, AP, Archivo, el ex-pitcher mexicano, Esteban Loaiza, de 46 años, quien jugó en los Dodgers de Los Ángeles y en otros muchos equipos hasta el año 2013 fue detenido el pasado 9 de febrero en San Diego, California, por posesión de 20 kilogramos de cocaína. El ex-béisbolista también tiene cargos por traer heroína, el número de detención es el 18.108.878, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego confirmó la detención. Tiene derecho a 200.000 dólares de fianza, se desconoce si la pagó o permanece detenido. Con información de Ariel Mochachos HV y Cocaína Justicia Seguridad.